Beer, 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 I'm going for a beer Beer, 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 I'm gonna drink some beer I like drinking beer Lovely, lovely beer Ice Red Ice blood Iceai Icei Pool Iceii Pool Icei Pool Iceiú Pahe Iceiiyi Whee Iceiいい Icei Pool Al plenty de carro Axi Pool Icei Pool Icei Pool All too that dare toentially Icei Pool Aimee Fire, 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 fire ... jedgea Farás Masa Game Aimee Uditer Ya O Animae �� Ha escogido el mal camino de mí Si lo hizo, porque quiso que todo fuese un desgracio Hasta el mundo del principio Mi problema es que tapa su sitio Tapa todo su carmita Duro recito, no cae al piso Eso no vino, mi muerte está capito Pero dejo mi recuerdo vivo De la tierra del niño Mucho perseguido Porque hay extinción, patito Con la música del maestro Hay que ser listo Porque bajo del piso no me siento Hay people Hay people Tienes el vuelo que me llené por caído Hay people Tienes el vuelo que me llené Alba yo en sacrificio Tienes el vuelo que me llené por caído 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 ¡Gracias!